Hola chavales, aquí el Keke22 comentando y nada, os traigo otra plantillita, una plantilla que bueno, que mola, pero me cuesta mucho con los goles, pero bueno, que plantilla, vamos a ver, Liga, ahí lo tenemos, Bundesliga, Portero, Pepe Reina, que la verdad que es una cantada que os queáis anonadado, pero bueno, Boateng de defensa, Felipe Santana de defensa, también, lateral derecho Pizca, lateral izquierdo tengo Unif, ahogo, que bueno, es bueno, no es malo, Tiago Arcántara, DMCO tengo a Mitirayan, este, Mitirayan, Mitirayan, bueno, el rumano este, no es rumano, el armenio de Borussia Dortmund, DMC tengo a Boateng, que la verdad que me ha sorprendido, 77 de ritmo, 80 de tiro, 78 de pase, 81 de regate, 70 de defensa, 84 de físico, la verdad que no la va a ninguna, está de 70, la verdad que es bueno, tiene 4 de feligrana, 4 de pierna mala, no sé lo que me costaría, 7.260, bueno, Eh, Dede, tenemos a NiñoSan, lo que pasa es que es muy guay, yo el tío, este, bueno, es más harto que yo, pero bueno, eh, de delantero, bueno, tenemos a Lewandowski, que todavía no lo hemos usado, ¿vale? Tenemos a Kalou, y tenemos a Ramos, yo tengo puesta a Ramos, todavía no he probado a Lewandowski, eh, y Dede, el dios, Reu, bueno, ¿qué comentaros de este equipo? Mmm, bueno, de Reu, 19 partidos, 1 gol, y 4 asistencias, ¿qué deciros de este equipo? Aquí faltaría a Lewandowski, pero fichado, porque aquí este, ha jugado 25 partidos, 15 golas, 6 asistencias, vale, pero no sé, a mí no me va tan rápido, a mí no me corre, lo tengo en básico, vale, pero no me corre, a mí no me corre el tío este, no sé por qué, pero no me corre, y bueno, eh, Boatea es un puto mago, eh, la verdad que a los corners van muy bien, eh, defensivo, porque, aunque la gente diga que no están chetados, pero a los corners están chetados, a mi opinión, y Felipe Santana también va muy bien a los corners, tanto en contra como a favor, ya va ahí que tiene dos goles, vale, y nada, chavales, eh, no sé si tendré más jugadores de la Bundesliga, bueno, sí, tengo a estos tres, vale, Luis Gustavo también lo podría meter, por, pues, por Tiago, por ejemplo, pero nada, eh, me gusta así el equipo, y nada, eh, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, que será, creo, otra squad que tengo por ahí, y nada, adiós, chao. ¡Gracias!